¡Ahora ya estamos de vuelta! 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 ¡Ahora ya está! ¡Ahora ya estamos de vuelta! 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 ¡Cañosos, caídos normal! ¡Tú mismo nos picas, padre! ¡Den la puerta! ¡FuRA capas! ¡FuRA pico ya es! ¡Canta en los cabezales! ¡Da allí! ¡A mínimo veniente que tumba! ¡La es tanto por buena! ¡A stragado vamos por vamos! ¡Gol 다な! ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandro Santiago, la morena de Oaxaca. Hoy extrañamos los besos de canica. Nadie pidió besos de canica. Mándale un beso. Mándale un beso a la morena. Ya lo sabe, ya lo sabe. A ver, morena. Ojalá que en su casita lo graben. Hasta el hoyito. Órale. Ahí está para la morena. Un beso de canica con mucho cariño. Ya lo sabe, ¿eh? Pídalo, pídalo. 951-228-4941. Todos los sábados estamos repartiendo besitos de canica. Así es. Pero esto no se acaba hasta que se acaba, Miriam. Por favor, continuamos con nuestros amigos los peregrinos aquí en el estudio. La verdad, no, 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 hombre. Qué tema, qué música, señores, de su vestimenta. La presentación que tienen estos señores. ¿Tenías algo en mente, Miriam? Sí. ¿Qué sigue ahora con los peregrinos? Miriam, ¿qué sigue con ellos? Antes que nada, recordarles que los puede contratar al 951-190-9302. Les repito, 951-190-9302. Igual forma los puede buscar en Facebook como Los Peregrinos. Recuerde que ahí los puede contratar. Y bueno, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros en esta mañana, alegrándonos, poniéndonos a bailar. Sí. Y por supuesto que vamos a tener más música con ellos. Pero antes, chicos, ¿quieren despedirse? Mandarles un saludito a alguien. Adelante. Sí, mandamos los saludos también a toda la racita de aquí de Oaxaca, de San Matasar y Chicamba, donde somos. Allá de Veracruz, en diferentes lugares también, por allá en Estados Unidos, nos ven algunos amigos. Y también les mandamos un cordial saludo a sus amigos los peregrinos. Los peregrinos que nos van a deleitar con esta siguiente, nos van a dejar bailando con la cuca. ¡Ay, la cuca! ¡Vámonos! Vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Uy! ¡Allá toda la raza! ¡Ay, la cuca! La cuca es una rubia, una rubia muy sensual, Ella baila la cumbia en forma espectacular La cumbia es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Es la cuca, una rubia muy sensual Es la cuca, arruente como un belcán Es la cuca, miren, mirenla bailar Es la cuca, véan, véanla gozar Es la cuca, con ella todos quieren bailar Es la cuca, prefieren la que me me re ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Bonito, bonito! ¡Pues sí! Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Es la cuca, una rubia muy sensual Es la cuca, ardente como un belcán Es la cuca, miren, mirenla bailar Es la cuca, véan, 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 gozar Es la cuca, con ella todos quieren bailar Es la cuca, prefieren la cumulera rata ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Va a ser bonito, bonito! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Qué raro! ¡Cuánta energía de los peregrinos! ¿Quiénes son, muchachos? ¿Quiénes son? ¡Los peregrinos! Grupo Norteño y los peregrinos desde San Baltasar, Chichicapan, Oaxaca en vivo y a todo color Aquí en MVM Televisión Oaxaca, contento y feliz Su servidor conductor de Jaripeo Extremo, Nicopa Titán, Miriam y Alberto Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado, muchachos Gracias por estar aquí Y a toda la gente que nos estuvo viendo Cuando busses son bienvenidos, ustedes nada más hablan, vamos para allá y aquí le caen Se trae un buen mezcalito también porque ahí hay buen mezcal también en San Baltasar, Chichicapan Mi querido Eric, ¿qué es lo que sigue? Por favor En la próxima semana tendremos mucha música también Estamos confirmando, se han apuntado muchas bandas Nuestro productor general aquí en Oaxaca, Hermene Gil Los Rojas, checando toda la agenda De qué agrupaciones vienen a continuación Le mando un saludo a los de El Vindaje Sierraño A nuestra amiga Amador Bustamante A todas las agrupaciones que han desfilado aquí en Jaripeo Extremo La banda Vía de Sola de Vega La banda Vía de Sola de Vega Que próximamente también regresan presentando su nuevo videoclip Y también mis amigos ya vienen los vatos de Rancho Que también nos están pidiendo por ahí la oportunidad Y vamos a tener mucho ambiente todavía, señores Invitarlos a los próximos eventos que usted ha visto Los invitamos también para que sigan la huella Rancho de La Herradura Nuestros patrocinadores oficiales de este su programa de Jaripeo Extremo 24 de septiembre En Norte Carolina se inaugura la Plaza de Todos La Pura Lumbre con una batalla de ranchos Un torneo de batalla de ranchos 13 ganaderías de las mejores del país de la Unión Americana Mis amigos los invitamos Además la banda yurirense desde Guanajuato Para bailar los mejores sones y escuchar los mejores sones jaripeyeros Y acá si nos vamos señores Gracias por los saludos Gracias por los cordiales que nos han mandado Muchísimos saludos, gracias a todos ustedes Así que agradecemos infinitamente a toda la gente que se reportó Muchas gracias, tuvimos buena música la verdad Deseando lo mejor a los amigos del grupazo norteño Los Peregrinos Así que gracias a todos ustedes Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos Nos vemos para el próximo sábado para que nos acompañe de las 10 al mediodía Recuerden que vamos a tener mucha música, mucha banda, más videos Por supuesto también los payasitos que ya hoy no tuvimos comedia Pero también amenazan con reza Mi compadre Alberto le va a agradecer a mi gente de Rodeo Cruceles Pizza por el patrocinio también De verdad, muy gentilmente, muchísimas gracias a nuestros amigos de Rodeo Cruceles Pizza en la Ciudad de México La venta de franquicia, póngase en contacto con ellos a través de www.com.rodeocrucelespizza.com.mx Si invierta su dinero y usted y nosotros tenemos una cita el próximo sábado No se lo pierda, mándenos sus mensajitos y la semana que viene el próximo programa les daremos lectura señores Y bueno, también esta mañana agradecerle a otro de nuestros patrocinadores Dinastía Ford Oaxaca Recuerde que si usted está buscando un auto, una camioneta, ya sea para el trabajo o para la familia Usted lo encuentra con ellos durante todo el año, todas las promociones Las mejores formas de pago Ellos se encuentran en Avenida Universidad 162 de Hacienda Cambiani, Oaxaca Al teléfono 501-5690 En Facebook también los encuentra como Ford Dinastía Oaxaca Nacidos Ford, nacidos fuerte Búscalos por favor ahí que ellos les tendrán las mejores promociones Para que usted adquiera su automóvil Perfecto, ahí está mis amigos, pásale muchachos por favor Hay que dejar los instrumentitos por ahí Ya cumplieron Bien, ya están por aquí mis muchachos Fíjense para acá, joven, qué nombre Yo había pensado despedirlo como se despide una monta Pero allí mi amigo Adrián ya me los echó para acá Sí, yo quería despedirlos así, le había dicho a mi productor Pero bueno, está bien, yo quería despedirlos con este Así era Pero bueno, queremos darle un saludo a nuestro amigo Geber Santiago La motosierra de los DT, que es su palomía Príncipe de la Monta Un saludo a todas las cuadrillas Gracias muchachos, los peregrinos es un gusto que hayan estado Son hermanos, los tres hermanos y el amigo El hermano, el hermano mayor Es más, tiene que haber un hermano de este tipo para que los eduque a ustedes Sí, para que sigan el ejemplo Sí, para que sigan el ejemplo del otro lado Perfecto Alberto, muchísimas gracias Saludos Alberto a toda tu gente, a todos tus seguidores, a todos tus fans Muchísimas gracias a todos señores Porque también tienes fans Sí, como de que no tenemos bastante club de los hombres despreciados Ahí hay el presidente, su servidor Muchísimas gracias El presidente Muchísimas gracias a los peregrinos Síganos por favor, contrátenos Dice Titán que tú llevas la bandera del movimiento gay No, eso desaparece en los domingos, es de los domingos Hoy nos vamos con los peregrinos de acá a Casa Embajadora, ahí en el Tule Ok, Miriam, a todo tu club de fans Apoyemos mi club de fans, a toda mi gente de la lucha Ya saben que yo los veo ahí domingo a domingo, cada 15 días ¿Y los jaripeos? Un beso, un saludarte a toda la gente de los jaripeos que nos acompaña También, por supuesto, un besote a toda la familia oaxaqueña Que se reúnen estos jaripeos y que llevan a la señora, a los pequeños, a todos ellos ¿A qué jaripeo te presentarás, Miriam? Porque la gente te quiere conocer Manden invitaciones y vemos en qué jaripeo nos presentamos Pero ahí vamos a estar Ok, su amigo, el titán de Nopala, Ismael Ismael, efectivamente, gracias Primero, agradecerle infinitamente a don Jesús Ramírez Gracias a Jaripeo Extremo, a mi compañero Rojas, el Siete Copitas Sobre todo, a todo el staff de producción, muchas gracias Quiero mandar un saludo hasta la costa oaxaqueña La familia del jaripeo de la costa oaxaqueña Muchas gracias por seguir y compartir la publicación que le hemos compartido a ustedes Muchas gracias, nos vemos próximo sábado, compañero Señoras y señores, su servidor conductor de este programa de Jaripeo Extremo Muchísimas gracias a todo mi equipo de trabajo A nombre de nuestro director general, Jesús Ramírez, desde Uruapa, Michoacán A nombre de nuestro productor aquí en Oaxaca, Hermendejil Los Rojas En el staff, César Rojas A nombre de todos los muchachos que trabajan aquí en MMM Televisión Camarógrafos, toda la gente de recepción, todos los editores Toda la gente que trabaja aquí Le decimos gracias a nombre del licenciado Víctor Nakaj, director general de MMM Televisión Y su servidor, Erick Rojas, conocido como el 7 Copitas de Oaxaca Desde la Sierra Mije, los saludamos con el gusto de siempre y con toda la actitud Gracias mi gente, esto fue una vez más, una edición más de tu programa con sentido Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro Amenazamos con volver la próxima semana Repetición mañana Así que no le cambien, nos vemos el martes 29 Nos saludamos en San Agustín y Atareni Su servidor llevando la crónica de los toros Allí los esperamos ¡Nos vemos el próximo sábado! Esto fue Caripo Extremo ¿Quién dijo miedo? Sal, ensúciate, arriesgate For Ranger 2017 presentó Nacidos Ford, Nacidos Fuertes Nacidos Ford, Nacidos Fuertes Nacidos Ford, Nacidos Fuertes Nacidos Ford, Nacidos Fuertes Gracias por ver el video.